Muy buenos días para todas y para todos. Queremos anunciar en la mañana de hoy que la Jurisdicción Especial para la Paz abre el caso 003, muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. Bogotá, 23 de julio de 2018. Por medio del auto 005 del 17 de julio de 2018, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz decidió abocar conocimiento del caso número 003 a partir del informe número 5 presentado por la Fiscalía General de la Nación, denominado muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. La Sala de Reconocimiento priorizó el caso a partir de, entre otros, los informes que le entregó la Fiscalía General y la Secretaría Ejecutiva de la GEN. El caso 003 cumple todos los criterios de priorización que estableció la Sala de Reconocimiento. El impacto por la vulnerabilidad de las víctimas, por la gravedad y magnitud del fenómeno, por su extensión en el territorio nacional, por el número y representatividad de los presuntos responsables y el criterio complementario de disponibilidad de la información. La Sala también tuvo en cuenta que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional llamó la atención de este fenómeno en el marco del examen preliminar que adelanta sobre la situación colombiana desde junio de 2004. La Secretaría Ejecutiva recibió del Ministerio de Defensa 10 listados que en total incluyeron a 1.944 miembros de la Fuerza Pública que manifestaron expresamente su voluntad de comparecer voluntariamente ante la GEN. Estas personas se encuentran involucradas en 2.586 casos relacionados prima facie con hechos ocurridos en el marco del conflicto armado. De estos, 1.750 comparecientes son integrantes del Ejército Nacional. A la fecha, 965 miembros de la Fuerza Pública se han beneficiado con la libertad transitoria anticipada y condicionada y otros 134 con la privación de la libertad en unidad militar o policial. Conforme a las tendencias, acusaciones y otras piezas procesales relevantes que aportaron con su solicitud de acogimiento a la JEP, más del 90% de los miembros de la Fuerza Pública sometidos voluntariamente lo hicieron por hechos relacionados con muertes presentadas ilegítimamente como bajas en combate, conocidas como falsos positivos. El informe número 5 de la Fiscalía a la JEP identifica un total de 2.248 víctimas entre 1988 y 2014, de las cuales el 48% fueron hombres jóvenes entre los 18 y los 30 años. Según el informe de la Fiscalía, el fenómeno allí descrito aumenta de manera sustancial a partir del año 2002 y muestra su etapa más crítica entre 2006 y 2008. Según la información recibida, el 45% de las víctimas eran campesinos y el 30% se dedicaba a actividades productivas informales en las ciudades. Asimismo, la Fiscalía indicó que en una primera etapa del fenómeno, las víctimas fueron en su mayoría pobladores de zonas rurales que eran señalados de estar relacionados con las guerrillas. Y en una segunda etapa, las víctimas fueron en su mayoría habitantes de zonas urbanas en condición de vulnerabilidad económica. Asimismo, en la información recibida se indica que los perfiles de las víctimas incluyen defensores de los derechos humanos, sindicalistas, defensores de los derechos de las mujeres, de las víctimas de las minorías, lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, personas con discapacidad física o mental y adolescentes, entre otros. Entre las víctimas también se cuentan miembros de comunidades indígenas, especialmente Cancuamos, Huihuas y Huayuz. En cuanto a la dimensión espacial del fenómeno, se tienen registros de su ocurrencia en 29 de los 32 departamentos del país, siendo Antioquia en donde se presentó la mayor cantidad de hechos, seguido en Casanare, Cesar, Meta y Norte de Santander. A partir de los informes de la Secretaría Ejecutiva y de la Fiscalía, se pudo observar que cuatro de las ocho divisiones del Ejército Nacional, la primera, segunda, cuarta y séptima concentran cerca del 60% de los casos. En estas unidades están involucrados, presuntamente, personas con posiciones de mando y altos rangos en la organización militar, que pudieron haber tenido un rol determinante en los hechos. Conforme a la Fiscalía, existen indicios de que el conocimiento sobre cómo realizar un homicidio y hacerlo parecer una muerte en combate fue transmitido de una unidad militar a otra, en la medida en que los militares presuntamente comprometidos eran trasladados a lo largo de su carrera. Los informes acopiados indican que hay cerca de 2.100 procesos judiciales por casos asociados a muertes presentadas ilegítimamente como bajas en combate, en los que se investiga las responsabilidades suboficiales y oficiales activos o en retiro. El Consejo de Estado ha calificado la práctica de las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, como una práctica sistemática y generalizada en materia de violaciones graves a derechos humanos. Para el caso 003 de 2018, la Sala de Reconocimiento también valoró que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en el reporte que hizo público en 2017, identificó 10 brigadas militares específicas por haber presuntamente cometido homicidios conocidos como falsos positivos y que dichas unidades estaban adscritas a las divisiones primera, segunda, cuarta, quinta y séptima del Ejército Nacional. En ese sentido, la Sala de Reconocimiento a través de este auto resolvió, primero, abocar el conocimiento del caso 003 a partir del informe número 5 de la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción Especial para la Paz sobre muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado con anterioridad al 1 de diciembre de 2016 en los términos y por las razones expuestas en esta providencia. Segundo, decretar abierta la etapa de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y determinación de los hechos y conductas respecto de las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. En el marco de esta etapa, se dará inicio al llamado a versiones voluntarias correspondiente, para lo cual se adoptarán las decisiones necesarias. Tercero, requerir a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz para que remita a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas los expedientes que tengan su poder relacionados con comparecientes que hubieran pertenecido a las divisiones primera, segunda, cuarta y séptima del Ejército Nacional. Cuarto, comunicar esta decisión por intermedio de la Secretaría Judicial de la Sala de Reconocimiento a la Procuraduría General de la Nación, a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, así como a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Para los fines que se consideren pertinentes. La Sala de Reconocimiento precisó que, de conformidad con el literal J del numeral 48 del punto 5 del acuerdo final, la priorización de situaciones y casos no implica la pérdida automática e inmediata de la competencia que tiene la Fiscalía General de la Nación ni las demás autoridades ordinarias para continuar las investigaciones por los hechos allí agrupados. Únicamente cuando la Sala de Reconocimiento anuncie públicamente la presentación de la resolución de conclusiones respectiva ante el Tribunal para la Paz de la JEP, la Fiscalía o el órgano investigador de que se trate perderá la competencia para continuar investigando los hechos o conductas que son de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. En las próximas semanas, la Sala de Reconocimiento decidirá a quiénes y en qué orden llamará a versiones voluntarias entre los 1.750 militares comparecientes a la JEP. Los magistrados responderán cuatro preguntitas. Buenas tardes, buenos días, señores magistrados. En esta etapa que sigue a partir de este momento son las acciones voluntarias. ¿Qué ocurre en el caso de que la persona que sea compareciente y que ustedes los siguen para la resolución decidan no hacerse? Sí, lo que es importante resaltar en este punto es lo que tanto normativamente como la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha resaltado como el régimen de condicionalidad. Es decir, aquellas personas que se han sometido ya a la Jurisdicción Especial para la Paz, en la gran mayoría de casos han recibido una serie de beneficios dispuestos en la Ley 1820 de 2016 y la contraprestación para la recepción de estos beneficios es un compromiso riguroso, serio y exhaustivo con el sistema integral de verdad, justicia y reparación. Por consiguiente, al abocar este caso y al empezar las diligencias procesales pertinentes, la Sala de Reconocimiento y las diversas dependencias de la JEP van a estar revisando permanentemente ese régimen de condicionalidad para evaluar caso a caso, a partir de las reglas que establece el marco legal vigente, sobre el compromiso de los comparecientes con el sistema integral. Buenos días, para este caso será llamado a la adversión el general Mario Montoya. Bueno, buenos días. Es muy importante tener en cuenta que a la fecha casi dos mil miembros de las fuerzas militares de la fuerza pública se han acogido de manera voluntaria a la Jurisdicción Especial para la Paz. Lo han hecho de manera expresa, escrita, siguiendo en detalle los procedimientos exhaustivos que estableció el propio Ministerio de Defensa a través de, obviamente en el marco de la ley, distintas resoluciones que regulan comités y mecanismos para el acogimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz. La Sala convocará en las próximas semanas a las personas para comparecer a la versión voluntaria, de manera que podamos esclarecer verdad completa, detallada y exhaustiva en este caso. Como es de público conocimiento también, el señor general Mario Montoya se ha acogido voluntariamente a la Jurisdicción y la Sala de Reconocimiento tomará en su caso las decisiones que correspondan en el momento procesal respectivo. Doctora, pero perdón, acogido por lo que se acaba de decir, son dos mil personas, esa Sala de Reconocimiento sí tiene esa capacidad para recuperar el testimonio de dos mil personas, o sea, hay procesos de cinco o diez personas que demoran mucho tiempo, ¿hay alguna metodología especial para, digamos, agilizar? Ustedes han dicho que la prioridad es porque las víctimas tienen todavía su rol y eso no se ha esclarecido, ¿cómo van a hacer para abordar a dos mil personas? ¿Tiene su rol? Sí, la metodología se llama priorización. Entonces decidiremos a quiénes y en qué orden vamos a llamar a una versión voluntaria, teniendo especialmente en cuenta que nuestro mandato constitucional es aportar verdad plena a la sociedad colombiana. Llamaremos a quienes puedan de mejor manera contribuir a que se esclarezca este fenómeno de manera detallada, exhaustiva y plena, que es lo que está esperando la sociedad. Tenemos espacio para dos preguntas adicionales. Manistrados, ¿cuál fue uno de esos criterios, digamos, entendemos, el llamado a atención que ustedes aseguran, hizo la Corte Penal Internacional de la Fiscalía encargada de la materia? ¿Cuál fue esa exhortación que hizo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que va a tener en cuenta la idea? ¿Para proceder? Bueno, como es de público conocimiento también, desde hace más de 10 años, de hecho hace casi 15 años, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió un examen preliminar en la situación colombiana. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha hecho públicos varios informes respecto de ese examen preliminar a la situación colombiana. En un informe intermedio que publicó en el año 2017, identificó una serie de hechos que podrían eventualmente caer bajo su competencia, entre ellos los hechos relacionados con muertes presentadas ilegítimamente como bajas en combate. Esta jurisdicción especial para la paz tiene la obligación y este momento es un momento donde estamos cumpliendo con esa obligación de investigar, juzgar y sancionar hechos que podrían ser de la competencia de la Corte Penal Internacional, demostrando así que Colombia tiene la voluntad y la capacidad para hacer justicia aquí en Colombia, en nuestro país, respecto de esos hechos que podrían ser eventualmente de la competencia de la CPI y que por eso la Corte tendrá que evaluar en su momento que aquí se cumplen con los requisitos de capacidad y voluntad y en ese sentido no podría, digamos, abrirse la competencia de la Corte Penal Internacional. Esta sala publicó hace unas semanas ya sus criterios de priorización y en efecto el que los hechos sean materia de examen preliminar de la Fiscalía de la CPI es un criterio de priorización para la sala. Buenos días. Un poco precisar o las razones para diferenciar los procesos de por qué con la apertura del caso 03 sigue teniendo competencias la Fiscalía General de la Nación y por ejemplo nosotros ya estamos involucrados los combatientes de las FARC. No. ¿Cuál es la diferencia y por qué en el 003 sigue teniendo competencias la Fiscalía? Sí, algo que es importante aclarar es que en todos los casos que ha priorizado la sala de reconocimiento, tanto en el caso 001, el caso 002 y este caso 003, aplica la misma regla que hemos mencionado tanto en nuestros autos como la hemos resaltado en la nota de prensa. La sala de reconocimiento prioriza estos casos y estas situaciones sin que ello implique la pérdida automática e inmediata de la competencia que tiene la Fiscalía General. Y la razón detrás de esa medida es que en cierta manera la intervención de la jurisdicción especial para la paz obedece a unas metodologías que no responden a una dinámica caso a caso, una dinámica individualizada. Lo que está planteando la sala de reconocimiento en este auto es un punto de partida de una serie de fases y etapas procesales, de actividades probatorias, de escenarios de participación de las víctimas, de escenario de contribución con la verdad plena por parte de los comparecientes, de escenarios de investigación e indagación, de escenarios de contraste de información. Esas son una serie de tareas en el marco de las competencias de la sala, pero no implican que se deba alterar o modificar el rumbo o el curso de las diversas indagaciones que viene adelantando la Fiscalía General de la Nación o cualquier otra autoridad judicial competente en relación con estos hechos. Quisiera solo agregar con respecto a eso que esa regla está desde el acuerdo final para la construcción de la paz. Ese numeral específico se incluyó como la regla expresa sobre cuándo pierde la competencia la Fiscalía General de la Nación u otras autoridades que ejercen poderes de investigación en Colombia y fue recogida en el proyecto de ley estatutaria que rige esta jurisdicción y sobre el que la Corte Constitucional se tendrá que pronunciar próximamente. Hay una última pregunta. Doctora Catalina, a mí me gustaría hacer un poquito de precisión respecto al proceso de alinear Mario Montoya, respecto a esos hechos, ¿cuántos tienen individualizados y cómo está el general Mario Montoya en este caso 003? Bueno, como hemos explicado, en este caso 003, la Fiscalía General de la Nación ha identificado 2.248 víctimas a lo largo y ancho del territorio nacional. Hay víctimas en por lo menos 27 de los 32 departamentos, concentrándose su mayoría en los departamentos de Antioquia, Casanare, Cesar, Meta y Norte de Santander. Hay, como lo decimos, cerca de 2.100 procesos judiciales contra un universo muy amplio de personas presuntamente involucradas en estos hechos, hay muchas personas que ya han sido condenadas por estos hechos, otras personas que han sido objetos de resoluciones de acusación y están en otras fases de los respectivos procesos. La sala ha agrupado todos esos hechos en el gran caso 003 y en las próximas semanas estaremos llamando a versiones voluntarias, priorizando a aquellas personas que puedan contribuir de manera detallada, exhaustiva, para conseguir la verdad plena, que es la obligación constitucional que tiene esta jurisdicción y la sala de reconocimiento. Respecto al caso general, si está ahí, esos hechos con los cuales ese universo que ustedes señalan estarían dentro de lo que se investiga, lo que traslada la Fiscalía respecto a esto. No quisiera pronunciarme respecto de, digamos, presuntas personas responsables específicamente, usted entenderá, es nuestra obligación no emitir ningún comentario que implique ningún tipo de prejuzgamiento. Es muy claro, en los términos de la apertura del caso 003, estaremos convocando próximamente a versión voluntaria a aquellas personas que pueden aportar verdad exhaustiva, detallada y plena. Como decía mi colega el doctor Parra, entre ellos personas que han recibido beneficios de libertad condicionada, anticipada por la ley de amnistía y otros tratos penales especiales, que así lo contemplan. Y la condición para mantener esos beneficios, como lo ha dicho la Corte Constitucional, es comparecer ante esta jurisdicción y aportar a la verdad plena, entre otras cosas. Ahora sí, una última pregunta. Sí, con las, ¿qué pasa con las versiones de personas que no se han sometido voluntariamente a la JEP? Ustedes tienen la necesidad de llamarnos para que vengan. Y en los 1700, o sea, en los 1994 que hay contra la Fuerza Pública, solo del Ejército son 107, si no se acuerdan. Entonces, 294 que quedan, solo que son policías, son responsables políticos. Sí, en este punto quisiéramos resaltar lo siguiente. El auto que el día de hoy hacemos público se concentra en quienes se han sometido voluntariamente a la JEP. En el marco de los procesos de priorización, la sala de reconocimiento ha comenzado el análisis de este caso por ese componente. No negamos que hay muchos otros escenarios de análisis para este tipo de casos, procesos. Pero por ahora, en esta fase inicial, hemos comenzado con quienes se han sometido voluntariamente, en quienes recae un compromiso más robusto con la contribución, con las condiciones que establece este sistema integral. Ese es el camino con el que empieza la sala de reconocimiento y en el momento procesal pertinente se darán los otros pasos que corresponden. Sí, incluyen otras fuerzas y la Policía Nacional en efecto.